El Coro Polifónico de la UPB es un espacio donde la pasión por la música y el trabajo en equipo se unen para crear experiencias inolvidables. Bienvenidos nuevos estudiantes de la Universidad Pontificia Bolivariana, nos complace recibirlos en nuestra comunidad universitaria. El Coro Polifónico es un lugar perfecto para conocer nuevos amigos, desarrollar tus habilidades vocales y vivir la música de una manera única. Con una trayectoria de 30 años, nuestro coro se ha consolidado como uno de los más representativos de la región, que ha tenido el honor de presentarse en escenarios nacionales e internacionales. Unirte al coro te permitirá participar en maravillosos conciertos, festivales y eventos tanto dentro como fuera de la universidad, mejorar tu técnica vocal y tu conocimiento musical, viajar, conocer nuevas culturas y representar a la universidad, al departamento e incluso al país. Vivir momentos súper especiales con personas que comparten tu amor por la música. Las audiciones se llevarán a cabo de lunes a viernes en Sala de Música, Salón E-101, a las 12 del mediodía. Para más información, contáctanos en nuestros correos electrónicos, nuestro número de WhatsApp o en nuestras redes sociales, Instagram, arroba Coro UPBBGA o YouTube, Coro Polifónico UPBB Bucaramanga. No te pierdas la oportunidad de ser parte de esta increíble experiencia musical. Esperamos verte pronto en las audiciones. Únete al Coro Polifónico de la UPBB y descubre el poder de tu voz.